No siento por interpretar, solo he venido a preguntar Me dicen que soy feliz, que puedo mejor mejorar Psicoanalistas de privilidad, con un trastorno bipolar Razones para desistir, vivir con la de imaginar Mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad Yo no me decido acá, para expresar una emoción Me basta solo con mirar Yo no me decido acá, para expresar una emoción Me basta solo con mirar No me decido acá, para expresar una emoción